¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? Por allá estará el mar que veré para siempre. ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? Asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y vibrante, caliente, llena de fuegos, viva. Si vos me engana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía.